Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un representante de Huawei, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre los servicios de la tienda Huawei. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Giovanni Tejada, hago parte del departamento de servicio y pues la idea es contarles un poco acerca de todo el servicio post-menta que estamos ofreciendo para nuestro nuevo teléfono P20. Bueno, primero que todo tenemos tiendas a nivel nacional en la ciudad de Bogotá, Colombia y en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Nosotros contamos en Bogotá con dos tiendas donde ofrecemos diferentes tipos de servicios y actividades para nuestros clientes, enfocados pues a P20. Ahorita estamos ofreciendo algunos servicios como tenemos atención inmediata, tenemos para los usuarios del nuevo teléfono P20 y adicionalmente pues tenemos también nosotros capacitación, entrenamiento a nuestros clientes. Los días sábados ofrecemos este tipo de servicios en nuestras tiendas de Bogotá, en las dos Gran Estación y Boulevard Niza. Ofrecimos un servicio personalizado donde pues capacitamos, hacemos entrenamiento acerca de nuestros nuevos terminales. ¿Y qué tipo de entrenamiento hacen? ¿Qué les enseñan a hacer? Les enseñamos de todo, les enseñamos a conocer su teléfono, a conocer todas las funciones que tiene el teléfono, las nuevas funciones con las que cuenta el P20. Nos enfocamos bastante en que la gente pueda conocer todas las bondades que traen nuestras cámaras, que son pues bastante avanzadas y pues vienen hechas en compañía y con soporte de Leica, que es muy importante que nuestros clientes sepan. Bueno, y algo que todo el mundo se pregunta es la garantía. ¿Cómo es la garantía del P20? Bueno, normalmente todos nuestros smartphones, todos nuestros terminales tienen una garantía de un año. Con P20 nosotros estamos adicionando un año más de garantía para un total de dos años de garantía. Esto nos permite pues tener una mejor cobertura, que los clientes puedan confiar más en la marca y obviamente pues puedan obtener beneficios diferenciadores con respecto a lo que hay en el mercado actualmente. Ok, en ese orden de ideas, si yo soy un feliz propietario de un P20 y se me daña, ¿cómo debo cobrar esa garantía? Bueno, acá en Bogotá tenemos dos centros de servicio ubicados, como les mencionaba anteriormente, en Gran Estación y en Boulevard Niza. Pueden llevar el teléfono directamente allí. Si están en la ciudad de Barranquilla pueden asistir a Villa Contri, donde tenemos también una tienda propia a Guagua y ofrecemos estos servicios. Adicionalmente tenemos también un servicio para las personas que están por fuera de estas ciudades principales que se llama Service Express. Simplemente lo activan muy fácil. Llaman a nuestro call center a la 018-094-9400 y allí solicitan el servicio de recolección a tu domicilio o a tu oficina. Van a poder disfrutar de la garantía también en otras ciudades y pues simplemente llevamos el teléfono a reparación y te lo devolvemos en el sitio donde estás. Ok, otra pregunta súper importante para que no les vaya a pasar que lleguen y esté cerrada. ¿Cuál es el horario de atención? Listo, nosotros tenemos el horario de atención. Varia un poco en nuestras tiendas, pero básicamente es de 10 de la mañana a 7 o 8 de la noche dependiendo del día. Para las tiendas de Bogotá y para la tienda de Barranquilla. Adicionalmente es importante que ustedes conozcan el servicio VIP, que es un servicio diferenciador que viene para el nuevo P20, donde la gente que está acá en Bogotá va a poder hacer uso del on-door service, que sencillamente se trata de que vamos y hacemos la reparación en la casa del cliente. O nos dirigimos a la oficina o nos dirigimos a donde el cliente le quede más cómodo y prestamos el servicio de reparación allá. Esto va a aplicar una única vez durante los primeros 12 de la compra para los clientes que tienen P20. Adicionalmente, que no solamente tenemos el año de garantía adicional que estamos ofreciendo, o sea, para un total de dos años, sino que estamos ofreciendo también otro tipo de servicio que es el accidental damas. El daño accidental por pantalla. Si ustedes durante los primeros tres meses el teléfono llega a sufrir alguna caída o algún golpe en la pantalla, que lo que hace es dañarla, nosotros gratuitamente cubrimos esa reparación y te dejamos el teléfono nuevamente como nuevo. Buenísimo. O sea, hay que cuidarlo mucho porque es muy bonito, pero si algo pasa en los primeros tres meses, me la cambian, ¿cierto? Perfecto. Se realiza el cambio de la pantalla y es totalmente gratis. Perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.